Nacional Gobernador Grigores AM720 Nos encontramos en presencia ya aquí en nuestros estudios Del candidato a intendente Erick Mario Agustín Por supuesto también acompañado de las tres listas de concejales Que los van a estar acompañando Marta Morales, Gabriela Contreras y Estela Castro Así que muy buenos días Por supuesto también bienvenidos acá al aire de Radio Nacional Y muchas gracias por acercarse a nuestros estudios Buenos días Buenos días, muchas gracias Aldana por este espacio Y bueno, la verdad que venimos acá a presentar Nuestro candidato por el lema por Santa Cruz Y bueno, comentar un poco Por qué estamos en este nuevo emprendimiento Que para mí, que es política Después de haber sido alguien que Que emprendedor de acá del pueblo Y la verdad que Que me he sentido en algunas veces medio No poder avanzar con mis proyectos Entonces esto me llevó a A seguir acá un poco en política Y ver de qué manera podemos Ayudar a ayudar a la gente de nuestro pueblo Con muchos proyectos que hay Que uno ve que la gente tiene Y que no pueden avanzar Porque por todo esto que ha ido pasando en estos años de política Que en 20 años que no se ha avanzado con Ni en producción Ni en producción Ni en la verdad que muchas cosas Que tenemos que mejorar Así que bueno, arranqué Trabajando en el espacio Acompañando ahí Bueno, después Decidí mi candidatura Formé una amistad con Claudio Vidal A lo largo de todo este tiempo Y bueno, hoy La verdad que soy el candidato De él acá en Gregorio Que me gustaría Hacer cosas por el pueblo Y tengo muchos proyectos Tenemos proyectos acá Con los concejales Que estamos armando ya hace un par de tiempos Un buen grupo de trabajo Y bueno, poder Llevar a cabo muchas cosas Que bueno, también hay que ver A ver cómo Cómo va a ser el acompañamiento De todas estas cosas Que tenemos que La verdad que no va a ser fácil Seguir avanzando Con muchas cosas que Que uno quiere hacer Y bueno, y ver a ver Cómo vamos a ir logrando todo esto Así es, bueno Eric, acompañado justamente En esta ocasión Por bueno Tres listas Por concejalía También bueno Presentarlas a ellas Que también bueno Se acercaron aquí A nuestra emisora La premisa era Justamente esta Presentarlos también Junto con Los distintos candidatos Por lo menos El primer concejal De cada una de las listas Así que Chicas se pueden ir Presentando entre ustedes Y bien nos conocemos todos En Gregores Como estábamos hablando Hace algunos ratitos En realidad Hay gente de que no No nos estamos ya conociendo Gregores creció bastante Así que Por supuesto Les queremos presentar Este espacio Para que se presenten A ustedes mismos Hola, buenos días Buenos días A toda la población Mi nombre es Gabriela Contreras Tampoco he participado Anteriormente En política Y he decidido En esta ocasión Porque me motiva A que mi pueblo Crezca A que mi pueblo Avance A volver a tener Otros servicios Que en algún momento Hemos tenido Así que Con el conjunto De todo lo que es Nuestro sector No somos nosotras tres Sino un grupo grande Detrás nuestro Que participa Todos los días Nos moviliza Día a día A generar proyectos Trabajamos Todos los días Nos juntamos a la tarde O vamos a ver a alguien En qué cosas Podemos hacer En la localidad Así que esto nos moviliza Nos movilizó mucho La caravana Del otro día Hay mucha gente Que nos quiere acompañar A nosotros Y a todo el sector De Por Más Santa Cruz Así que bueno Desde nuestro lugar Queremos hacer Todo lo posible Para hacer Lo mejor Para nuestro pueblo Te cuento Como se llama Mi sublema Podemos renovar Y bueno En primer lugar Estaría yo En segundo lugar Titular Mario Agustín En tercero Lucía Especiale En cuarto lugar El pastor Luis Bruno Que ayer justamente Le hizo una entrevista A Cacho En su radio Es un pastor evangélico En quinto lugar Tita Como la conocemos Mercedes Rearte Enfermera del hospital Primer suplente Samuel Dornel Segundo suplente Gladys Alfaro Y en tercero Raúl Vargas Olito Vargas Como lo conocemos Todos Bueno Le doy el lugar A algunas de las chicas Para que presenten Su lista Bueno ¿Qué tal? Buen día para vos Aldana Para el equipo De trabajo De Radio Nacional Y la comunidad En general Me presento Para los que no me conocen Mi nombre es Morales Marta Soy trabajadora Municipal Ya Al cabo de 10 años Vengo trabajando Desde el espacio Sindical Y bueno ¿Qué me impulsa Y qué me lleva También no Obviamente A participar Esta vez En política Partidiaria Si bien sabemos Que el sindicato También es política Pero bueno En este caso Es la partidiaria Primeramente Mi impulsa A nivel provincial Fue Un cambio En cuanto a la gobernación De poder Bueno Acompañar A nuestro gobernador Electo Claudio Vidal Sé que de la mano De él Santa Cruz Va a mejorar Obviamente Tenemos que acompañarlo También a Claudio En esto Segundo Llevándolo Al terreno local Obviamente Hay una Una decilia Para decirlo De alguna manera No Política Que uno ha vivido Que lo ha visto Y Y qué mejor No Que Que uno Que ha estado Y sabiendo Cómo se han manejado En estos años En cuanto a Lo que es al pueblo Yo veo Mi localidad Soy nativa De esta localidad Veo que Se ha avanzado En algunas cuestiones Pero en otras Hemos retrocedido Mi pueblo No lo veo Como lo tendríamos Tendría que estar Falta quizás Este compromiso Mayor Igual Este Por parte De las autoridades En cuanto a los Trabajos Que se realizan Yo siempre escucho Que ese lindo Gregor Sí, Gregor Es lindo Es lindo Pero Está abandonado Muchas veces No alcanza Con lo que se ha hecho No alcanza Y también La otra Es bueno Que los gobiernos Democráticos Tienen que ser Este Como la palabra Lo dice Democráticos Estar para el pueblo No cerrar las puertas De un consejo deliberante No cerrar las puertas De un municipio Y esto Yo con esto Lo hablamos mucho Con Cacho Obviamente Acompañarlo En caso Y la posibilidad Que el pueblo Gregoriense A Cacho Le dé la oportunidad De poder llegar A la intendencia Que sabe Que él cuenta Con todo mi apoyo Para esto Porque muchas veces Hay uno que recorre Que anda Que conoce gente Te manifiestan esto El olvido El no querer Tomar por ahí Las propuestas Y yo creo Que un gobierno democrático Se hace En conjunto Con el pueblo No desde la soledad Como muchas veces Lo han planteado Yo tengo muchas ganas De trabajar Obviamente Lo he trabajado Desde los sindicales Lo que abarca Lo que es el sindicato Y que mejoren La política Porque la política Es la que te da La herramienta Para poder llegar A la gente Poder ayudar Poder mejorar El Consejo Deliberante Y los concejales El rol es legislar Para mejorar La calidad de vida De los ciudadanos Yo he visto Que a lo largo De estos años Por ahí se ha Disvirtuado No está mal No digo que esté mal Pero hay otros entes Que son los que cumplen Ese rol Vemos las falencias Que tiene educación Las falencias Que tiene salud Y bueno Esto es un trabajo En conjunto Si el pueblo de Gregores Nos da la oportunidad Confía en nosotros Apuesta a este cambio Que venimos a traer De la mano Como vuelvo a repetir De Claudio Vidal Trabajar en las falencias Que tenemos Yo creo que está Muy a la vista Los gregorenses Sabemos cuáles son Las necesidades Que tenemos Aquellos vecinos Que hoy por hoy Están en las partes Nuevas de Gregores Digamos en las arterias Nuevas Hoy por hoy Saben que ellos Necesitan un asfalto Y en el mejor De los casos Si no se puede asfaltar Bueno El municipio Tiene que trabajar También en un proyecto O llevar adelante Un trabajo Para bueno El día de mañana Que se pueda concretar El asfalto Tenemos que trabajar En base de tierra Los suelos No te puedo hacer El asfalto Pero te puedo Te lo puedo rellenar Porque todos Contribuimos A través de nuestros Impuestos Contribuimos en el municipio Entonces yo como También ciudadana ¿Qué espero del municipio? Que el municipio Es la primera Es la primera entidad Que tiene que resolver Las necesidades De un pueblo De una comunidad No puede ser Que hoy por hoy En el año 2023 Como estamos Que todavía La gente tenga que caminar En el barro Caen dos gotitas de agua En Gregores Se nos inunda la avenida Algo se hizo mal Algo no estuvo planificado Yo por ahí Venir a decirle al pueblo Las falencias de Gregores Las falencias de las instituciones Es bueno Es remarcar un poco más Lo que ya existe Porque está todo a la vista Y bueno Es eso Simplemente Que por ahí pedirle Igual al pueblo Que me acompañen Muchos me conocen Otros no Mi intención es trabajar Que el ciudadano común Tenga la posibilidad De que si quiere Pactar una entrevista O un encuentro Con el concejal Que lo eligió el pueblo Uno se tiene Cuando llega a esos lugares Uno se tiene Que abocar A asistir Las necesidades O escucharlo Escuchar al ciudadano Quizás por ahí No le vas a poder resolver Porque son cuestiones Que van más allá De una legislatura Dentro de un consejo Deliberante Quizás queda En manos de un intendente O queda en manos De una gobernación Pero bueno Es así Nosotros En este espacio político Además nos sentimos a gusto Yo de mi parte Que quieren que le diga Le cuento a la comunidad Que yo me siento a gusto Porque acá Si bien no todos Pensamos iguales Pero Mancomunamos ideas Y he conocido Mucha gente Que por ahí Compartimos ideas Y que proyectamos A futuro Si el pueblo Nuevamente Nos da la oportunidad De llegar a Bueno Cacho en la intendencia En mi caso Al consejo Deliberante De poder trabajar Con esa gente También No solamente Con los nativos De Gregores Porque Gregores Se conforma también Por la gente nativa Como nosotros Y también por la gente Que ha tomado Por decisión propia Personal Ya sea por trabajo O por la cuestión Que fuese De vivir acá Y también que quieren Aportar a Gregores Porque ya van Han echado raíces Como bien dice Han echado raíces Y tienen sus hijos Y los hijos Van a la escuela Van al jardín Y ven todas las falencias Que tienen de infraestructura Entonces Es eso Trabajar mancomunadamente Y si el tiempo De la mañana Como le digo No te da Para atender al ciudadano Y no tenemos Que hacer un tiempo A la tarde En el consejo Deliberante Porque los concejales Al igual que El resto del staff Político Son full time No es que llega A las 2 de la tarde Y me retiro Y la función Del concejal Es esto Legislar Para un pueblo Yo he visto Como se ha desvirtuado Políticamente La función No digo Que está mal No, no No digo Que está mal Pero nos tenemos Que abocar A la tarea Para la cual Te elige el pueblo Después En cuanto A lo que a mí Me toca Como digo El trabajador municipal El trabajador municipal Yo en mi caso Son 10 años De lucha De que se cerraron Las puertas Que no hay diálogo Pero a mí No me perjudican En lo personal Están perjudicando A todos los trabajadores Municipales Porque estamos Con un estatuto Absoleto No No hay Una demanda Digamos En cuanto A Que se Lleven adelante Este Capacitaciones Hay compañeros Que te lo dicen Yo soy nativa Y soy municipal Estar 6 horas Sin realizar Una actividad Entonces Por eso También ha decaído La imagen Del trabajador municipal Porque alguien Lo permitió O porque alguien Accedió O porque alguien Simplemente Por el solo hecho De que Ser gobiernos Y que porque muchos Piensan distinto O no pertenecen Al partido político Te dejan a un lado Y no El que gobierna Tiene que gobernar Para todo Para el que piense igual Y mucho más Para el que no Piense igual Que es uno Porque ahí está La estrategia De la política De trabajar Todos mancomunadamente Y por eso Vuelvo a repetir Es que me impulsa A llevar Esta campaña Junto a Cacho Bueno Gabriela Estela Y todo el grupo De personas Que nos acompañan Detrás Porque no es solamente Las cuatro personas Que estamos acá sentadas Hay todo un grupo De vecinos Vecinos Que todos vienen De Por ahí De casa Estudiantes Y está Está lindo Eso De la diversidad La diversidad En cuanto a Que podamos Todos participar Y no ser exclusivos Voy a Bueno Para no Dejar sin tiempo A mi compañera Estela Voy a presentar La lista Que me acompaña Bueno Quienes habla Morales Marta Jorge Poclepo Que viene de la actividad Ganadera Cecilia Muñoz Es una trabajadora De judiciales Que ella Bueno Trabaja ahí Oscar Campo Que es un joven De acá De la localidad Que él Bueno Practica danzas Todo lo que tiene que ver Con esa actividad También Que en su momento Nos estuvo representando Fuera del país Mirá que importante Mirá que gente Que gente linda ¿No? Gente que Que nos ha representado A nivel internacional Después Bueno Eugenia Pascual Que es una vecina De Gregores Que por ahí Quizás Muchos La pueden conocer Por su actividad Personal Que tiene Que ella Es una señora Que hace Tortas de cumpleaños Después está Bueno Alejandro Baeza Un joven vecino De la localidad Cintia Navarrete Que es una Vecina Es ama De casa Y bueno Y bueno Por último Emir Que Emir Viene militando Esta campaña Con mucha alegría Mucho entusiasmo Proyectos También Y lo que más valoro Y recalco De Emir Es esa Muchas veces Esa iniciativa Ese empuje Que nos da A todos Porque él Dentro de la sede Él es el que nos motiva Nos acompaña Y bueno Y como digo también La diversidad Este Se tiene que acompañar No solo a través De palabras Sino también Con hechos Sí bueno Le voy a ceder La palabra a Estelita Bueno Primero Saludar a todos Y principalmente Quiero tener la oportunidad De agradecer Al espacio Que me llamó Para poder trabajar Es un espacio Como comentaba Marta Es donde te tratan Con mucho cariño Y mucho respeto Es donde Te da gusto trabajar Y donde la verdad Que se incentiva Y se estimula muchísimo Bueno Estela Castro Me presento Primero que nada Y mucho más Que agregar A lo que Agregó Marta A lo que ya explayó Marta Que bueno Ya tiene ya una coraza De haber trabajado Y trabajar en un sindicato Lo que tiene Muchas herramientas Y puede ser de mucha ayuda Más que nada Bueno Abarcar el tema De lo que hoy Son urgencias Urgencias Literalmente Son urgencias Como un establecimiento educativo Un hospital El acceso a la vivienda Bueno Ni hablar al trabajo Venimos con años de crisis Donde los precios La presión inflacionaria Pulveriza los salarios O sea que Llegar a fin de mes Es vivir el día a día Lo que hoy Se te imposibilita Hablamos de los lugares De hogares Donde No hay Un sueldo Blanco O donde Tienen ayuda Social O incluso Aquellos más precarios Todavía donde hay jefas De hogar Que van a Que caen en el trabajo Peor pago Y más precarizado Como es la limpieza De casas Bueno Queremos resolver Deseamos Desde mi lugar Al menos Y el de todos Resolver Esas urgencias Porque Si vienes Recalcar el tema Que las escuelas No están bien El hospital no está bien Bueno Son urgencias O sea Eso necesita inversión Y punto O sea No hay mucho más Para hablar que eso Invertir y dejarlo en condiciones Para poder Aparte Desde las escuelas Resolver el tema De los gimnasios Poder Armar una No me quiero explayar mucho Porque Si no Vamos a estar Pero bueno Es más o menos Pederte un pantallazo De lo que estamos trabajando Y lo que queremos presentar Diversificar Los deportes Que no sea el fútbol El único deporte Que se practique Si bien entendemos Que es masivo Sobre todo Haber conseguido Un mundial Hace un par de meses Pero bueno Entendemos también Que Queremos que todos Tengan acceso A un deporte Todos O sea Más allá de la técnica O sea Un pibe que juega bien Va a jugar El que juega mal O No se desempeña bien También tiene derecho a jugar Bueno Queremos hacerlo Necesitamos un espacio Se necesita inversión Y aparte del fútbol Distintas disciplinas Hanbo El volei Lo que es deporte Ni hablar No se yo Talleres culturales Teatros Danzas Música Que se yo Concentrar en muchas actividades Sobre todo Para poder Darles un lugar Para que puedan desenvolverse Y realizarlo Hemos hablado con chicos Que tienen Mucho potencial O sea En lo que es música Bueno Deporte Tienen muchas ideas ¿Viste? Entonces darles un lugar Darles un lugar Nosotros vamos a hacer En caso de llegar a la intendencia Va a ser un gobierno abierto Se va a tener acceso A toda la información Entonces toda la información Habla desde Lo que se invierta Lo que se haga Y a dónde se ¿Pasó algo o no? Ah, perdón Si no me levantaste No hay problema La utilización de los fondos O sea Van a saber La gente La gente Tiene que saber Quién está En cada sector Y quién es el responsable De cada tarea Que desempeñe el municipio Bueno Básicamente eso Aparte de las escuelas Tener el edificio Tener transporte Sabemos que hoy Están con problemas De transporte Hoy Y vienen Con problemas Bueno Debemos garantizar Para garantizarlo Necesitamos inversión O sea Está claro Lo que necesita el pueblo Necesitamos inversión Y tenemos que tener Las herramientas Para poder aparte Mejorarlo Y que Que lo tengan garantizado Los chicos Así es Bien Sigo un poquito yo Gabriela En relación a esto Nuestro pueblo Tiene mucho Empleo público Se acaba de cerrar Una minera Entonces Debemos trabajar Mancomunadamente En tratar De buscar Alternativas De producción De crecimiento Y una de las ideas Que venimos trabajando Es que Que en nuestra localidad Hay muchos productores Y artesanos Que lo hacen De manera Capaz para presentar En una feria Pero que no tienen Una habilitación Y un registro Para poder sacar Sus producciones Hacia otros lugares Entonces Entonces La idea Es hacer un registro De esos artesanos Convocarlos A que se inscriban Y ayudar A que puedan Generar Su habilitación Su registro Su permiso De venta En la localidad En la provincia Y por qué no También a nivel nacional Con la idea De más adelante Una vez que estén Todos esos Productos registrados Que tengamos Estén listados Englobar Todas esas producciones Locales En un sello Local Que diga Hecho en Gregores Que nos represente En lugares turísticos Que pueda ser Comercializado Y por qué no También al turismo Internacional Esa es una de las ideas Que queremos Apoyar Y en relación A eso También tenemos Pensado Realizar una escuela De oficios Depende Capaz La necesidad Del momento Que puedan ser Oficios Que se puedan Aprender a lo largo De un semestre O de un año También para que Luego puedan ser Registrados Y esas personas Calificadas Queden También en un anónimo En una nómina Perdón Para una posterior Búsqueda laboral Nos parece que es importante Calificar a nuestra gente Y darles Otras opciones Como también Tenemos una universidad Privada Que es la siglo XXI Que tiene mucha cantidad De alumnos Y hay chicos También en nuestra localidad Que posiblemente No puedan pagar Una cuota De esa universidad Privada Y está la opción De la UMPA Que si bien Se viene trabajando Creo que debemos Reforzar Esa posición De la UMPA En la localidad Hay chicos Que pueden viajar Hay algunas carreras Que tienen muchos estudiantes Pero hay otras Capaz que son dos o tres Y no tienen la posibilidad O los papás De movilizarlos Porque también Tenemos problemas En cuanto Al servicio Entre localidades Solamente tenemos Hoy en día Taxa Que va dos veces A Gallegos Pero no Vinculación directa Con San Julián Lo que se podría hacer Con la UMPA Es gestionar Una plataforma virtual Para que los chicos Puedan rendir En la localidad Y no tengan La necesidad De movilizarse Bueno Eso es más o menos Algunos de los Tantos proyectos Que venimos Trabajando En conjunto No es mío Nada más Sino Lo trabajamos En conjunto Con los concejales Y el resto De los compañeros Cacho La verdad Que son muchos Los proyectos Que tenemos En mano Y que vamos Siguiendo Y bueno Yo en una De las charlas Que hemos tenido Con Claudio Donde él Me hablaba De por ahí De afaltar La ruta 12 Y Que sería Muy bueno Para Gregorio Y bueno Yo le planteaba Que como prioridad Acá necesitamos Tener el gas Eso Para mí Es una prioridad Acá en Gregorio Y bueno Y después Dentro de otros Mi proyecto Que seguro Todos ya saben Que también Ha puesto A la ganadería Y Y a la agricultura Acá en nuestro valle Que yo creo Que ahí Se va a potenciar Mucho Porque casi En todos los discursos Que ha hecho Claudio Ha nombrado El valle Gobernador Gregorio Que lo tenemos Que hacer Productivo Que lo tenemos Que revolucionar Que tenemos Que apoyar En todo sentido A los chacareros Con maquinaria Con crédito Con un apoyo De todos los sectores Acompañándolo A las ventas Y todas esas cosas Así que También con respecto Al turismo Que también Me gustaría Apoyar mucho Tenemos que Buscar líneas De crédito Para cualquier Gregorense Que tenga Proyecto con el turismo Lo podamos ayudar Y Acompañar En sus proyectos Así que También ahí Estamos trabajando Con base De datos Y un montón De cosas Que queremos Seguir En estos días Que los queda Avanzar Con los proyectos Así que Bueno Eso sería un poco De todo lo que tenemos Por ahora Para comentar Y bueno En todo este recorrido Que hemos hecho Por las casas También vemos Falencia De De todo el sector De la orilla Del pueblo Que Falta de gas Falta de agua De luz Y bueno Un montón de cosas Así que bueno Eso también Vereda Calle Todo eso también Lo tenemos En los proyectos Pero bueno También hay que ver Qué acompañamiento Vamos a tener De parte de Claudio A ver Qué es lo primero Que vamos a Yo creo que Lo primero Que se va a atacar Va a ser La salud Y bueno Y todo lo que es La problemática Que tenemos Con la escuela Así que bueno Ese es un poco El resumen Que hacemos Por ahora Así que bueno No sé Marta ¿Vos? Marta No, no le digas No, Marta Bueno Sí Uno de los proyectos Bueno Que como dice Cacho Uno recorriendo Hablando con la gente Por ahí Te piden Igual en cuanto Al tema De la forestación Hay sectores Que vemos Nosotros somos Un valle Nos caracterizamos Por nuestro Somos muy particular Digo Gregor es muy particular Y vemos que a lo largo De estos años Tampoco Y que son cosas sencillas Que no requieren Licitaciones Que demandan Presupuestos Voluminosos Y poder trabajar De mi parte Obviamente Como lo digo También en uno De los spots De campaña Es la parquización De Gregores Darle Nuevamente a la plaza Devolverle Este Darle otro Enfoque La plaza es linda Pero está un poquito Abandonada Igual que Hablábamos con Cacho Bueno Las chicas Este Que importante Sería igual Que para Como recalco Volviendo a la primera Parte ¿No? Donde se han generado Nuevas Nuevas viviendas Que cada Cada sector De Gregores Cada Cada barrio Primeramente Hay que darles Un nombre Porque hoy por hoy Son calles Hay que trabajar En darles un nombre A esos barrios Si bien no son Barrios del estado Son viviendas Particulares Que ha Que ha hecho La gente Y segundo También que cada Lugar tenga Una placita Un parque Porque hoy en día Viste que Que se yo La plaza Que es lo El punto central Donde los niños Los niños Más que nada Van a Van a divertirse A jugar ¿No? Por eso les complica A los papás Y son las realidades Entonces que cada Espacio de Gregores Pueda tener un lugar De recreación De esparcimiento Para los niños Con bueno Con juegos Este Con una parquización Acorde Al terreno Y yo creo que Esas pequeñas cosas Sin irnos No muy lejos Porque yo creo que Por ahí Este Si yo he escuchado Que hay muchos proyectos Y valoro Obviamente Y valoro Respeto Y están buenas Igual las propuestas De los demás candidatos Obviamente Porque todos queremos El bien para Gregores Queremos verlo Queremos transformarlo Queremos transformarlo En realidad Este Pero bueno Son cosas que por ahí Al vecino Le sirven Después en cuanto Como te digo Las veredas Y demás Este Eso ya son obras Que Que se tienen que encarar Desde el ejecutivo Y obviamente Si a mi me toca Acompañar a Cacho En la concejalía Apostar y apoyar Todo lo que sea En beneficio de Gregores De mi parte Yo mucho Para Para hablar Para decir Y recaer nuevamente En todas las falencias Acá hay que ponerse a trabajar Si me toca a mi Lo haré Y bueno Y dejarles también Un mensaje A quienes hoy Y el resto de candidatos De mi parte Dejarle un mensaje Que a quien le toque llegar Van a ser 5 personas Las que van a ocupar La banca del consejo Del liberante No más A esas 5 personas Que lo hagan Con la responsabilidad Que no volvamos a cometer O que no vuelvan a cometer Los errores Este Ya que Se han cometido Porque vemos que Que no No hemos llegado a nada No hemos avanzado Y ha salido perjudicado El ciudadano común Después En cuanto a reglamentaciones Obviamente Una vez que lleguen Y el que llegue El consejo liberante Hay que ver Hay que tomar Hay gente que Hoy vuelve a participar Que ya tiene una experiencia Dentro del consejo Que ya saben Como está Pero tenemos que ver Como queda también Ese consejo En cuanto a las legislaciones En cuanto a que se trabajó Todos estos años Y de ahí proyectar A futuro Yo creo que Volver a mirar al pasado No nos sirve Ponernos a Recaer en que se hizo Lo que no se hizo En cuestionarnos Cada uno sabrá Que aportó Desde su lugar Desde su gestión Desde la Desde la banca Que le brindó El pueblo Sabrá que hizo Yo vengo a apostar Para el futuro A mirar para adelante Que es de la única manera Que creo que los gregorenses En el conjunto Vamos a A poder avanzar Y mejorar Pero también tenemos Que ser conscientes Que esto no es solamente Una responsabilidad De quienes gobiernen Sino también hay una responsabilidad Del ciudadano Y cuando hablo de esto Quiero desplayarme En cuanto al tema Que es lo que vivimos Día a día Y vemos El tema de la basura En el pueblo Los perros sueltos Los perros no tienen la culpa Ellos son animales Si yo como ciudadana No No Este No No ato a mi perro No hago algo Aporto algo Para que el perrito No esté suelto Rompa la bolsa Que defequen las veredas Defequen las Y bueno Yo creo que esto Es más que nada Llevar a conciencia De los ciudadanos Que es lo que queremos Con el tema de la basura Pasa lo mismo El tema de Que podemos realizarlo Porque no somos una comunidad Tan grande Yo creo que si hacemos campañas Y empezando por tomando El jardín infante Con los niños Con los preescolares Los chicos de la escuela 18 Los grados menores Y hay tanto para trabajar en Gregorio Que yo creo que 4 años No alcanzarían Pero bueno Es momento Es momento de bueno Que a quien Si me toca a mi Lo trabajaré Y a quien le toque Que por favor Apliquen lo que tengan que aplicar Y trabajar en el conjunto Yo Yo anhelo como ciudadana Como ciudadana Un municipio de puertas abiertas Pero que se cumpla En los hechos No en la palabra Y lo mismo Para el consejo deliberante Y tener Cada tanto Si es necesario Con los comerciantes locales Reuniones Para mejorar No para poner trabas No Y vemos También como Hay una parte Que es muy cuestionada Hay una parte Que es muy cuestionada De la venta Particular Digamos Donde no se paga impuesto Pero hay que ser consciente De la realidad económica Que atraviesa el país Y Gregores Los ciudadanos de Gregores Tampoco están exentos Entonces ¿Cómo podemos modificar? ¿Cómo podemos mejorar? Para que todos tengan un beneficio Para que todos puedan trabajar Porque no se trata solamente Del que abre Que paga la patente En el municipio Sino también ¿Cómo podemos mejorar Aquellas personas? Que no No tienen la posibilidad Del alquiler De un local Pero también es necesario Susistir Y tienen que vivir El día a día El mes a mes Y quizás no tienen Una red de gas No cuentan con la red de gas Tienen que abastecerse Con los tubos Son muchas las realidades Muchas las problemáticas En Gregores Que Bueno A quien le toque gobernar Creo que va a tener Que tener una mirada Este Para dar No digo que Se va a hacer De la noche a la mañana Porque no hay Soluciones mágicas Venimos de un gobierno De muchos años Que ha adoptado Una manera Ellos han trabajado De una manera Yo creo que ese modelo Está agotado también Y ahora es Creo que los gregorenses Nos tenemos que dar La oportunidad De darle paso A nuevas políticas A nuevas políticas Porque Como dice El eslogan El spot Que si Santa Cruz pudo Gregores también puede Y tenemos esto Que bueno Nuestro gobernador Es de nuestra línea política Y que se puede consensuar Se puede hablar No nos impone Porque Claudio No nos impone Somos libres Somos democráticos Y eso es lo que hay que valorar De mi parte Nada más Si A ver Alguna de las chicas Tenía ganas De comentar Agregar algo más No yo Lo que quería agregar Más o menos Lo que ya vienen hablando Las chicas Y eso como para No queremos cargar tanto El horario Sabemos que Tenemos poco O sea Un tiempo normal No poco ni mucho De nuevo normal Solamente agregar Al tema de turismo De potenciar el agroturismo Para poder desarrollar Actividades como Trekking Pesca También en lo que decía Marta Respecto de los barrios Queremos hacer un sistema Para hacer un Como decía ella No hay barrios O sea Son calles Organizar Hacer un registro De barrios Y por último También Que también creo Que lo tocó Gaby Que creo que es importante El tema Y también Marta De lo que estaba Hablando recién Poder Enmarcar A quienes hoy Realizan Ventas Sin Tener una Una habilitación Comercial En poder Realizar instrumentos De financiamiento Poder recibirlos Nosotros desde acá Vamos a hacer puente Con provincia O sea Sabemos que recaudar No es fácil Y es complicado Entonces necesitamos Generar un instrumento De financiamiento Desde provincia Para poder Principalmente Desembocarlo En las obras públicas Y también Para que Estos microemprendedores Tengan acceso A un préstamo O a un crédito Que les permita Desarrollar Su negocio O su actividad Principal Así es Bueno Ahí estábamos También prestando Atención A bueno Las distintas Cuestiones Que bueno Están trabajando Ustedes Como bien Nos estaban Mencionando Para bueno Llevar adelante Esta propuesta Seguramente En estos Días De campaña Habrá mucho Para hablar Con los vecinos Para recorrer Seguramente Alguien Si tiene alguna duda Cualquier cosa Se puede estar Acercando a ustedes Y por último Una pregunta Clave Seguramente Que nos gusta hacer A través De este horario De las distintas Presentaciones Es por qué Los vecinos De gobernador Gregores Tienen que elegir Este 22 de octubre A Mario Agustín Bueno La verdad Que yo le pido A los vecinos Gobernador Gregores Que me voten Que van a tener Un intendente Que va a tener Las cuentas Muy claras La verdad Que mi idea Es Si se hace Una calle O cualquier obra Que se haga Que se muestren Los números Que se sepa Lo que sale El cemento Que se sepa Lo que se cobra Lo que va a cobrar El que hace La calle O sea Mostrar todos Los números Eso también Es un poco Lo que está pidiendo El gobernador Así que No nos vamos a salir De esa línea Queremos mostrar Los números Queremos ser abiertos A todo A toda La comunidad Cualquiera Que tenga un proyecto Que venga a golpear Las puertas De la municipalidad Que va a ser atendido Y va a ser Por un sí O por un no No va a haber un gris Si se puede Se puede Y bueno Si no se puede La verdad Que se le va a decir Que no Pero en realidad La idea es Gobernar Para todo el pueblo Y con la ayuda Del vecino Que cualquier Yo no voy a tener Ningún problema Como intendente Si viene alguno Me dice Mira Cacho Ya tenés algo malo La verdad Que voy a estar Muy contento Que venga Y me lo remarque Así que esa es Un poco la idea De cómo vamos A gobernar Cuando seamos intendentes Y bueno La verdad que Muchas gracias Por el espacio Y bueno Lo vamos a ir despidiendo Porque ya Lo hemos desplazado Bastante Y le vamos a dar La palabra acá Gaby Nada Solamente desde Nuestro grupo Desde los candidatos A concejales Pedirle a la población Que confíe En Cacho Agustín Como intendente Que él no está solo Tiene un grupo Por detrás Que lo acompaña Que tiene muchos proyectos Y que es el futuro De Gregores Estamos convencidos Por eso estamos Al lado de él Y lo acompañamos Así que bueno Cualquiera Que quiera acercarse Que quiera sumarse A nuestro proyecto Estamos con mucho entusiasmo Con muchas ganas De hacer cosas Para Gregores Que se acerquen A San Martín 1030 Que ahí estamos Todos los días Y los vamos a recibir Con muy buen gusto Muchas gracias Gracias a todos Sí Ahí Estela También Sumándose un poquito A las ideas Bueno Obviamente Sumar a que nos apoyen En estas próximas elecciones Invitarlos al espacio Y aparte decirles Que están en las redes sociales Van a ir subiéndose Todos los proyectos Y todas las ideas Que tenemos Como si también Va a haber un buzón Para que la gente Nos deje sus Sugerencias O proyectos O ideas Que tenga Nada más que eso Agradecerles obviamente El espacio Y la atención El tiempo Marta Bueno Por último No, no Listo Voy a hacer caso Esta es la propuesta De trabajo Como lo dice Cacho Como lo menciona Gabriela y Estela Es venir Trabajar Darle otra mirada Otro enfoque A la política partidaria Local Y bueno No voy a desplayarme más Porque si no Estaríamos mucho tiempo Dejar Bueno La invitación Al ciudadano común Al vecino A los que me conocen A los que no me conocen Los invitamos también A ser parte De esta renovación Política Y creo que Cuanto más Más se sumen Va a ser Mucho mejor Para nuestra localidad Y para la gestión En sí Como digo En caso de que La población Le dé la oportunidad A Cacho De ser el El nuevo intendente De la localidad El día El 22 de octubre Y obviamente También En mi caso En lo personal Si no llego A la consejalía Que sepa también Quienes lleguen Que tienen mi apoyo Que es la mejor manera Para poder avanzar Como ciudadanos Como pueblo Y bueno Lo mejor para Gregores Saludos a todos Por Santa Cruz Por Gregores Muchas gracias Muchas gracias Ahí estamos Les agradecemos Nuevamente Por acercarse Aquí A los estudios De Radio Nacional Gracias por ver el video Gracias por ver el video